Comienza, comienza, acérquese por favor el comentarista Sergio, acérquese, acérquese Sergio Creicia, que sabe a la misma que pusieron el apelativo Macaya, acá se quieren dar la mano, no hay, no hay cabellerosidad deportiva Señor Ponadeo, acérquese a la señora, por favor, un besito en la mejilla, ahí está ¿A usted qué comentario le merece esto? Empiece, ¿no? Bueno, va a comenzar el partido por el saque hay que hacer primero Ah, el saque, por el saque, saca a la señora María Belén a la muro Saca a la señora María Belén, estaba dicho 1 a 0 María Belén Bueno, va ganando María Belén, lo que es el resultado absolutamente lógico A ver 1 a 1 Caballero, señor Ponadeo Vamos Belén todavía Bueno Esto es espectacular, Sergio Muy entretenido en el comienzo Bueno, ¿ahí qué pasó, Juan Pablo? 1 a 1 No, 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 ganador Bueno, 1 a 1 el partido A mí me parece que va ganando María Belén 2 a 1 ¿Pierde María Belén o no? ¿Usted vio bien? A mí me parece que gana Belén, ¿eh? No, gana Belén Cuando la pelota no rebota en la mesa está todo el contrario Ah, bueno, está bien A mí me parece que gana Belén, ¿eh? Por ahora sí, esas son las perspectivas buenas Bueno ¿Cómo va el partido, señor relator? 2 a 1, gana Gonzalo Bueno, acá en esto está influyendo el viento Hay mucho viento Ahora 3 a 1 Hay mucho viento Yo creo que llegó el momento de hacer un anuncio Decirle que sea caballero Por favor, que no me la tire al lado de la baranda Están mirando Te voy a decir otra cosa, no cuentes nada Yo creo que hay que anunciar un nuevo reglamento Yo creo que el señor Bonadeo tiene que jugar con la mano izquierda Es un nuevo reglamento Acaba de llegar un FAX internacional Y tiene que jugar con la mano izquierda Lo acepta, ¿eh? No le quedará otra que jugar con la mano zurda Vamos Belén todavía 4 a 1 ¿Habrá venido algún nuevo reglamento? Sí, sí, sí Esto está ya por FAX Está totalmente aceptado en el mundo 5 a 1, cambio de lado Cambian de lado Cambian de lado Es muy importante Mucha suerte, señorita María Belén Hay que recordar que el que llega a 11 puntos es el que gana No me diga, pero ¿cómo es? 5 gana Belén y Bonadeo pierde? 5, Bonadeo, 1, Belén 6 a 1 Muy imprecisa la chica No, es el viento Es el viento Es el viento Pero cambian de lado ahora ¿Este qué dice? Y que hay remolino acá en el mirador Ese es el problema de María Belén Pero se va a recuperar No, no, no Este es tanto de Belén Yo lo vi Golpeó acá, mire Golpeó acá La solución pasa por la cabeza de Bonadeo Hay que sacarle el pañuelo a Bonadeo De inmediato Yo lo conozco bien Sáquese el pañuelo Sáquese el pañuelo Ahí está Uno flotido Acá está el trofeo No, no, no No, tiene que picar primero No sabía ¿Algún comentario para levantarle el ánimo a María Belén? Y que tiene todo nuestro apoyo Aquí en los momentos más difíciles 3-60 está junto también Perdió, perdió ¿Ganó el partido María Belén? 7 a 4 Ahí agresió Bueno, se viene acercando Esto se está poniendo muy lindo 7 a 4 Está ahí nomás Vamos Vamos Perdió, perdió, perdió Yo no debería festejarlo 7 a 5 Vamos 8 a 5 8 a 5 gana Belén Saca el señor No, no Gala el señor Gonzalo Bonadeo Que ahora saca Bueno, perdió 8 a 6 Perdió Se están igualando los puntajes Se aprecia una profunda recuperación de María Belén Una recuperación de María Belén Y un descenso acá en el rendimiento del señor Muy mal juega el señor Bonadeo Hay que decirlo, hay que decir la verdad Los periodistas nos debemos a la verdad A dos manos pegadas Sí, demoledor 9 a 8 9 a 8 María Belén Vamos Belén Se nota que María Belén necesita un poquito para... 9 a 9 Dice que con casi no pudo entrar en calor Está venga Está venga 10 a 9 match point para Bonadeo No, está seguro, no es para María Belén No, 10 a 9 Bonadeo Vamos No, vamos Ay Ay Perdió, perdió Y es igual es el que hace tanto gana El que hace tanto gana El que hace el gol gana No, vamos a 15 Vamos a 15 No, extendemos Vamos, vamos Sí, Gonzalo ¿Qué dice? Bueno, a 12 Vamos a 12 A 12 Ya está 12 a 10 Bueno Ya está 13 ¿Eh? Digamos, usted debería perder, señora ¿Qué vino aquí? Bueno Ahora sí Bueno 14 a 10 Bueno 14 a 10 ¡Ganó María Belén! ¡Ganadora María Belén! No, Gonzalo Que ha sido muy caballero Hay cola en el mirador Para desafiar a Gonzalo Bonadeo Que aguanta, ¿eh? No te está haciendo muy viejo a Pablo Mientras tanto Nosotros entre pimpón y pimpón Contamos lo que hay mañana En 360 Mañana Marina Wallman Pablo Marcoschi Me estoy clavando Los bonitos de la tele Los bonitos Es suficiente ser lindos Para trabajar en la tele No sé yo Lo dirán ellos mañana Y además Valeria Lynch Italia con Catalina Para no perderse, ¿eh? Y también Preparen los anteojitos Para ver en imagen Tridimensional Deportes Espectáculo Y Guatemala Perfecto Bárbaro